Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi gata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi gata. Si tú no sabes bailar, si estás, rena con eso. Sígueme, déjame el paso, que estoy seguro que es el más sabroso. Voy para rindar, 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 porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene con voz, para que se vea la gracia. Pero mi ritmo, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi gata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi gata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi ritmo bueno pa' gozar. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi gata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi gata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi ritmo bueno pa' gozar, mi ritmo bueno pa' gozar. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mi ritmo bueno pa' gozar, mi ritmo bueno pa' gozar.